Música Tengo miedo de la guerra, porque la gente puede venir y matar a tu padre o a tu madre. No sé dónde está mi madre, no tengo noticias suyas. Música Hubo disparos por todas partes. Mi madre me despertó y me dijo que nos teníamos que ir. Cuando llegamos al centro de Masisi, lo encontramos lleno de gente. Música Cuando estas personas te encuentran en casa, se llevan todo lo que tienes. Y si tienes mala suerte, vendrán con cuchillos, rasgarán tu cuerpo y te cortarán en pedazos. Música La historia de Antoine es similar a la de Estayanine y a la de decenas de miles de niños en Kibu del Norte, la provincia de la República Democrática del Congo, en la que se ha abierto la última crisis en 20 años de guerra. Música Antoine y Estayanine son desplazados al igual que otras 750.000 personas en la provincia. Ellos viven en el campamento de Kalinga, en el territorio de Masisi. La guerra les obligó a huir de sus hogares el octubre pasado. Lo han perdido todo, pero este año van a clase de nuevo gracias a la iniciativa Children of Peace de la Unión Europea y el trabajo del Consejo Noruego para los Refugiados. NRC trabaja para llevar a la escuela a los niños que se vieron obligados a huir de sus casas con el objetivo de reducir las amenazas relacionadas con el conflicto y la presencia de varios grupos armados en la zona. Los niños son a menudo captados por muchos grupos armados y los principales riesgos están relacionados con el reclutamiento directo por parte de los grupos armados. Los niños involucrados en el conflicto pueden ser utilizados para tareas domésticas o tareas estrictamente militares. En algunos casos, especialmente para las niñas, corren el riesgo de convertirse en esclavas sexuales. Los años que paso, y también hay años que paso, ¿no? ¿L desde la año pasado? ¿L desde la año pasado were yearnadas? ¿L desde la año pasado? ¿L desde la año pasado? ¡Iles צר sizing. ¡Sancraftianos que dejaron al minuto! Trabajaba vendiendo en la calle y me dije, mi padre y mi madre están muertos, ¿tengo que continuar mi vida de esta manera? Así que cuando vi que los otros iban a la escuela, me uní a ellos. Durante dos años no he estudiado porque mis padres no tenían dinero. Durante este tiempo he recogido leña para venderla. Con ese dinero alimenté a mi familia. La vida ha sido muy difícil para mí. La escuela primaria de Nehema, donde está Janine y Antoine asisten a sus clases, fue quemada el año pasado en el conflicto interétnico y reconstruida en febrero con el dinero procedente del Premio Nobel de la Paz de la Unión Europea. Más de 500 escuelas fueron dañadas o destruidas el pasado año. Nehema tiene hoy más de 600 alumnos. En ERC logró integrar a más de 400 niños que nunca habían asistido a una clase a través de un sistema de ayuda financiera para los más vulnerables. Voy a la escuela porque quiero cambiar mi vida. En Luzbere, hasta 2.000 niños asisten a las actividades y talleres. Sin embargo, se calcula que menos del 40% de los niños que viven en campos de desplazados están inscritos en algún tipo de programa educativo. A menudo los padres no pueden permitirse el lujo de enviar a todos sus hijos a la escuela. Música Música Música